¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a entrar en los detalles del otro día Hoy simplemente vengo a anunciar que la preventa es inminente Storage room, space app por tu carro Igual hay que pillarse un par de coches Hay que pillarse este y a lo mejor uno de los baratitos Y hacer una mezcla y tal O un sport Redondear un poco 900, 200, 1100 pavitos Más el garaje Creo que el garaje al principio por eso unos días eran gratis ¿No? Me pareció leer Gua, la intro chaval está poten Play to earn Pancake swap Steam en un futuro Binance smear chain ¡Hostia! El equipo Diría que hay 12 personas Bueno, os puedo hacer un poco de spoiler Porque me ha dejado enseñar un poquito Más cochecitos de los que van a salir y tal Y bueno, pues enseño un poco así por encima Sin entrar en mucho detalle Porque molará encontrar Que nos lo encontremos ya en el juego Cuando todo esté Cuando todo esté listo Pero podemos abrir alguno Para ver qué onda Y ver los acabados y tal Está guapo Tiene buen acabado Bugatti ¡Wow! Un pepinazo, ¿no? Este, por ejemplo, ya me vale a mí Si este es un clásico A mí de estética ya me vale Pues nada, gente Era solo enseñar un poquito Para que vierais ¡Uepa! Para que vierais De qué va la cosa Y de qué pie calza Así que lo vamos a dejar aquí Porque solo es un recordatorio De una... De la primera preventa Que no se os escape Que sucederá en dos días Cuatro horas Y cuarenta minutos ¡Tic-tac, chaval! Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Yo, yo, yo!